Como dice el dicho popular, no hay quinto malo y a ese número nos estamos acercando. Una vez que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la Cuarta Terna no escogió el vocal de la Corte Nacional de Justicia y quien sería el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, Hernán Ulloa, queriendo justificar la decisión tomada. Aquí no se ha descalificado a ninguno de los postulantes, aquí no se ha devuelto o ha rechazado una terna, aquí simplemente operado en virtud de no tener una resolución o un consenso, ha operado el artículo 21, párrafo tercero, donde se indica que en caso de que ocurra esta circunstancia, el pleno debe requerir una nueva terna a la Corte Nacional de Justicia. Con esto se podría estar consumando el incumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional, que ordenó al Consejo de Participación la selección y designación de esa autoridad, algo que al parecer a Ulloa no le quita el sueño. En lo jurídico no tengo temor a que eso exista porque nosotros hemos avanzado con el procedimiento y simplemente no hubo un acuerdo en la designación, eso no puede ser tomado en lo absoluto como un incumplimiento. Ulloa se presentó solo ya que cinco de sus compañeros solicitaron licencia para postularse nuevamente a ese cargo, entre los que están, de mayoría y minoría. Pero también es necesario indicar que la ausencia de tres consejeros ha implicado también que no se logre a llegar a tomar una decisión en la designación de esta autoridad. Por eso es tan fundamental e importante que el organismo colegiado se encuentre debidamente conformado. Entre tanto el beneficiario Fausto Murillo, que deberá seguir prorrogado en funciones. Estamos esperando que el señor secretario nos remita las actas correspondientes de las intervenciones y las motivaciones en la votación de cada uno de los consejeros para explicar a la Corte Nacional de Justicia por qué el organismo colegiado no ha decidido en la designación de una autoridad. Fuera de cámaras, Iván Saquizela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, nos expresó su malestar al tiempo de indicarnos que este miércoles se pronunciará luego del análisis en el pleno del organismo, informó Héctor Romero.